La cooperativa de Pueyos celebra hoy su 70 aniversario convertida en la segunda cooperativa más importante de la provincia. La institución ha querido celebrar su aniversario con una jornada de puertas abiertas en la que se ha puesto de manifiesto la importancia del sector agroalimentario no solo en la provincia sino también en toda la comunidad. La verdad es que estamos muy contentos, ha venido muchísima gente. Yo no esperaba que viniera tanta gente tan pronto, sí que los esperaba después en la comida pero no ahora. Pero bueno, la verdad es que contentos para que nos conozcan ya que están aquí en la cooperativa, pues les hemos enseñado nuestras instalaciones, que sepan lo que tenemos, lo que tienen ellos porque la mayoría son socios y bueno, pues que conozcan un poquito más eso que ellos a lo mejor vienen a la tienda o vienen a las oficinas pero pasan de nuestras instalaciones y nuestras naves. En la jornada de puertas abiertas ha estado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que destacaba la importancia actual del cooperativismo en la comunidad. Bueno, es cierto, hoy celebramos el 70 aniversario de la cooperativa Virgen de los Pueyos y he querido acompañarles para mostrarles el apoyo del gobierno de Aragón al sector agrario, al sector de la agroalimentación que constituye uno de los ejes fundamentales que nosotros queremos desarrollar en nuestra comunidad autónoma. Bueno, yo creo que esta cooperativa es un modelo y un ejemplo para el cooperativismo en Aragón y por lo tanto lo que vengo a transmitir es que nuestro gobierno desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista también de las ayudas no va a cejar en el empeño de ayudar a los agricultores. También estaba el actual alcalde de Alcaniz, Juan Carlos Gracia, que reconocía que a pesar de que la ciudad siempre se la vincula con el motor, también el sector de la agricultura es muy importante y por eso hay que seguir apostando por ello. Hay que hacer un esfuerzo con el sector agroalimentario del Bajo Aragón y en especial con Alcañiz porque en muchos municipios de esta comarca a través de los miners llega industria, hay suelo industrial y en Alcañiz tenemos esa carencia, sin embargo el sector agroalimentario de la agricultura es el sector más importante que ahora mismo hay en Alcañiz. Con más de 2.100 socios de 41 pueblos de todo el Bajo Aragón histórico, la cooperativa es la empresa más grande de Alcañiz. Tras siete décadas de trabajo es una de las cooperativas más sólidas ya que ha logrado posicionarse como la segunda más importante en cereal y la cuarta a nivel de facturación.